Bueno, aquí seguimos con la tercera parte de Ninja Gaiden de la Sega Master System. Vamos a continuar sufriendo un poquito y a ver si conseguimos pasarlo. Creo que esta ya es la última ventaja. Empezamos bien. Coño. Vale, estos son los bichos que... ¿Tengo que bajar por aquí? Pero que injusto es todo, ¿eh? En este juego. Vale. Bueno, a menos parece que no son complicados los bichos estos. Vale. Uh. Vale. Empezamos bien. Joder. Bueno. Vamos a ver. Bueno, al menos parece que estos al menos no te... No te revientan tanto como los otros. Mierda. Sabía que iba a morir. Tío. No puedo escaparme de eso. ¿Qué me estás contando? A ver. Vale. ¿Qué puedo hacer aquí? Los fuegacitos estos... No puedo... No puedo ir contra los fuegos. Vale. Tenemos que hacerlo como... No. Tenemos que hacerlo como... No. Perdé. Ahora. No puedo. No puedo. No me deja. No me deja. Esto es imposible. ¿Qué me estás contando? Que no puedo. Oh. No. No. No puedo ir. Va, son los cojones Vale, vale No No Me precipité mucho A ver Ahora Vale Vale, mierda A ver Vamos a salvarlo en un punto bueno Porque Ahora Oh, no puedo No sé cómo hacerlo No sé si vale de algo pegarle Vale, un momento Sálvolo aquí porque Estoy sufriendo Demasiado Venga, venga, venga Vale, sálvalo aquí No Vale Vale No 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 Pero por qué no puedo Por qué no puedo darle a mierda a estas? No 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 ¡Oye, tío! Vale... ¡Vamos! ¡Joder! ¡Asquísima! ¿Tenemos esta mierda? ¡Venga, ahora! ¡Zup! ¡Vamos! ¡Hostia! En serio, ¿eh? A veces pienso que el juego me trolea de una manera... ¡Vale! ¡Vale! ¡El trabajo! ¡A ver si hay suerte moviei! ¡Y llegamos ya al malo! ¿En serio? ¡Ahí va! ¿En serio me ha caído una piedra? Ah, que no podemos romper tampoco. Voy a salvar aquí, pero... lo que pueda, ¿eh? Vale, me he escapado de eso, pero no sé cómo. Aquí va a salir alguna cosa, ¿no? ¡No, tal vez no! Vale. ¡Uff! Tengo que hacer eso sí o sí, ¿eh? No puedo hacer otra cosa. Vale. ¿En serio? Tío. Tío. O sea... Eso... Que es una... Tío. A veces... A veces pienso que... Que está hecho para joder solo, ¿no? La parte esa del juego porque dices... Es que... Es que te dan. Da igual que lo que hagas... ... No puedo hacer esto. No puedo hacer algo así. No hay razón. A ver, no entiendo, ¿eh? No puedo, no puedo. Pero... Tío, intento hacer el po... Intento hacer el poder y no puedo. O sea... ¡Ahí! Vale, mando energía. ¡Iss! ¡Que como te trolean! ¡Uff! ¡Esp! 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 Vale... Además, llego con cero vidas... Ehh... ¡Esp! 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 Ya verás como me... como me sale otra... Mierda de fuego... ¡Esp! ¡Lo sabía! ¡Oh! Tienes que hacer esto... ¡Vale! ¡Tienes que hacer esto! ¡Vale! Vale Uf, pensaba que llegamos al malo Pero no Joder, ¿en serio, tío? ¿En serio? Buah, a ver Vamos Uf, qué cosa más rara Perfecto Me van a dar, ¿no? Me lo voy a comer Vale ¿Y esto? ¿Tengo que tirarme por aquí? Sí Ah, muy bonito O sea, si no lo sabes Vale Jodo Tienes que saltar justo No No, 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 no No, no, no Joder A ver Ahora Vale, como no me dan energía A ver, venga, hombre Nada, no puedo hacer nada A ver Ahora Ahora Pero Encima El juego no responde cuando yo quiero O sea A ver qué coño pasa Venga Tío Ahora Vale Ah, no No No, no me das energía, me tendréis que dar energía, ¿no? Si no, va a ser una mierda. Sí, me ha dado un poquito de energía, gracias. Buah, el malo. Hostia. Uh. Vale. Parece que el... Vale, no parece que sea muy difícil, al menos en esta primera fase. Cuanto más pronto lo digo. ¿En serio? Tío. Tío, ¿qué coño pasa? Me estás jodiendo, ¿no? Parece que... Que lo suyo es ir de un toque en toque, ¿no? O sea, no arriesgar a toques. Toque, te alejas y... Y mirad, y esperas. Toque. Vale, lo suyo exponente vas por aquí, ¿no? Parece. Por aquí en las esquinitas me parece que es lo suyo. Vale, es súper fácil. Vamos lento, pero bueno, no para nada. ¿En serio? Lo estoy cagando Muy vastamente Vale, a ver Vamos a hacerlo bien Vamos a concentrarme Porque Vale Tenemos que dar nueve toquecitos y ya está Así que es súper fácil Vamos Fijándome bien Donde aparecen los pin chicos A ver cuando te desplazas Es que no tendría que tener ningún problema Así que Con cada aparición es un toque Que le metemos Tampoco puedo arreglarme mucho Porque me quita el suelo Vale ¿Ves? Hostia Ahí me jodió Muy bonito Ya estoy desconcentrado totalmente No pasa nada que te den un toque O sea, a ver Da igual Lo importante siempre es llegar ahí A la otra punta Sin ningún problema No hay prisa No hay ninguna prisa Con la paciencia Se hace como en Dark Souls Con la paciencia Lo vas haciendo O sea Las prisas No son buenas Para luchar contra ambos Y más cuando tenemos tiempo de sobra Ahí va Uh, casi Si me dan toquecitos No pasa nada No pasa nada Con calma Venga Que le quedan tres toques Cuidado 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 Ahora Que ahí me Vale Venga Un toque más Y lo matamos Lo puede haber matado Ahora Pero mejor Nos esperamos Y ya está Uff Madre mía Sufrimiento máximo ¿Eh? Oh Vamos a ver Esto no es nada Más que una estatua de piedra ¿Por qué está aquí? Y aquellos monstruos Parecen Criaturas De otro mundo ¿Quién es ese Shokun? Vencer Parece que este es el último capítulo Y finalmente llega Al territorio del enemigo Así que este es El castillo oscuro El castillo de la oscuridad Estaba cubierto Por un aura negra Misteriosa Y el aura misteriosa Parecía arrastrar Todo Hacia la parte alta De la torre Central El Shokun debe de estar aquí Y tal vez El Wishido Este también aquí Bien Vale Muy bonito Vale Vamos a ver Como se nos da Esta Empezamos bien Casi que Digo yo Si Si nos matamos Porque estamos mal Ya que hemos Ya que hemos empezado Podemos continuarla Y ahora Con tres vidas ¿No? Lo hacemos mucho mejor Creo yo Creo que es una buena táctica ¿No? ¿Vale? ¿En serio? ¿En serio? ¿Te has caído? A ver Tío ¿Qué coño te está pasando? ¿Y qué? A ver A ver Vamos ¿Qué está pasando? Vale Hostia Los saltitos Si no llegas justo ahí Al puntito ¡Ay! Eso Eso no era Una Una No Vale Vale Eso no es ninguna plataforma Vale Tío Ponte aquí arriba Vale Parecen Estos enemigos Los más tontos de todos A ver Le he dado Le he dado el botón O sea No sé qué pasa Tampoco Tío A veces Que le da el botón Y Si le das un segundo más tarde ¿Ves? No No lo hace Tío O sea No entiendo Ah ¿Se ha ido? Vale Esta Esta es la última fase ¿Eh? En teoría Buah Buah ¿Qué? ¿What? Ah Muy bonito Y ahora Volverá a salir Toda Toda la gente Ah Vale Yo que sabía Que era eso Buah Vale Vale Por aquí Nada Es por aquí Joder Vale Sigo sin entender Muy bien Joder Es que No sé Como No Es que me dan Es que me dan Vale 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 A ver si No A ver si Hay suerte Y eso Es energía ¿No? Pero no 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 me deja No 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 Bajo Vale Mi cagul La madre Que lo parió Vale, que es por arriba, ¿no? Sí Vale, uff Las mierdas esas te van empujando Joder, es que es complicado, ¿eh? Uff ¿Que es por arriba? No Bueno, tú no sé lo que hacías ahí, pero... Jaja, me vales de sobra para meterte una hostia Buah Buah, tengo que rebotar ahí, ¿eh? O sea... ¿Vale? ¿Ahora? ¿Perfecto? Ya está Mierda Joder, es que... Lo intento, ¿eh? Lo intento, pero no... Ahora Vale No sé, eso sí harán alguna cosa Vale, eso... ¿Qué es lo que hace? Uff ¿Cómo trollean? Hijo de... ¿Cómo trollean, eh? Los pinchos, eh? O sea... Ah, muy bonito Ahí va A ver... Por aquí Por aquí Por aquí ¿Y ahora qué? ¿Por dónde? Vale Vamos a salvarlo aquí También se esconden, ¿no? Estupendísimo Vale Otra vez Bueno, hay problema Yo voy salvando en cada punto, ¿eh? O sea... Es que le doy, pero... Tiene un tiempo... Joder ¿En serio? ¿Qué? Pero... Oh... Súbete La madre que te parió Me cago en la madre que parió Hostia La madre Que me están dando por todos los lados Vale Oh, he intentado, ¿eh? He intentado, pero no... Vale Estos no hacen nada Estos enemigos Están ahí Para... Hostia Para hacer bulto Vale, perfecto Me vamos a salvar aquí Uff Espera, momento ¿Cómo se supone que tengo que hacer? ¿Qué pasa de eso? ¿Por arriba? ¿Por aquí arriba? No ¿Cómo se supone que... ¿Qué paso yo por ahí? A ver A ver, vamos a afinar un poquito No lo entiendo, ¿eh? Vale O sea, tengo que tirarme por aquí ¿No? Y saltar por aquí, ¿no? Pero no me sale No, no No Vale Algo así, ¿no? O sea, tirarte Tirarte, rebotar en la pared Y... Ménteme aquí Uff Madre mía Y eso tienes que hacerlo Eh... Con las pinas que te da el juego Claro Es súper fácil Es súper fácil Ay Vale Y encima del techo Eh... El suelo Esos son de los que se cambian también Claro Porque mola un montón eso Me cago en la madre Que lo parió Vale Joder ¿En serio, tío? Vale Te dan toques Tío, intento, ¿eh? Lo intento, en serio Con todas mis fuerzas Pero no... No hay manera, ¿eh? Ah Encima se me acaba el tiempo Que no se muere con dos toques Claro Muy bonito todo Vale Gracias Joder Si que ha tardado eso en salir A ver Eh... Vamos No sé cuántos pinchos hay Pero... No Que... Estaba intentándolo Estaba intentándolo Vale Estaba intentando hacer la magia Pero me parece que no me dejaban O... Por alguna razón No No Vale Ah Que salen pinchos Vale Tupendísimo Estoy muerto Vale Me quedan dos toques No Ahora Es súper injusto Vale Vale Aquí no hay pinchos, ¿no? Pero me pincha Claro ¿Por qué? Porque es súper justo El juego es súper justo O sea, dices Venga ya Venga ya, hombre Que no estoy tocando Lo que estoy cayendo Súper bien Ahora, venga Buah ¿En serio? Ah Claro Claro Dice Vamos a ponerte Un... Un águila Y... No llego ahí A ver A lo mejor sin saltar Vamos mejor Que cabrón ¿Qué cabrón es este? Uh Te frena esto, eh No, no Claro Súper justo También ¿Qué cabrón es este? ¿Qué cabrón es este? ¿Qué cabrón es este? ¿Qué cabrón es este? Espera un momento Vamos a matarnos Porque es imposible Con los toques que llevo No puedo No puedo No puedo Vale, ahora sí Hay que ser todo justo Cuando salían los pinchos Digo, muy bien Muy listo Cuidado Vale Que la mierda De esas cosas Es que no En serio Ah, ¿se ha ido? ¿Dónde vas por saco El pajarrete? Vale Ahora Me cago en la madre Que os harío El pájaro Dos cojones A ver Que estudios ¡Venga ya! Hombre Ya verá Ahora Es que Parece que Que está hecha Que está hecha posta O sea Vale Tenemos que hacer Justamente cuando Está a punto De bajar Hacemos Vale Plop Me han tocado Me cago La madre Que lo parió Espérate Vamos a coger Esto Vale Que es energía Perfecto ¿Vamos a coger No he hecho mal Ahí Ahora ¿En serio? ¿En serio he fallado? ¿En serio he fallado? Ah, a ver He vuelto fallado otra vez Muy bien, gracias Vale Vale Ah, tengo que ir por la pared Y tirarme por aquí ¿No? Joder Hostia cabronazo Pasando de ti Pasando de ti Salen pinchos Vale Momento ¿Dónde está esto? Vale No se nos salían pinchos todos Es igual que me dan un poquito O sea Me da igual Esto se esconde también Sí, claro Aquí todo se esconde Que agüilde Madre lo parió Ahora No Tengo que hacer el poder ahí ¿No? Más facilidad Vale Vamos a guardarlo aquí A ver Buah Vale Vale No te escondas Vale Ahora Mierda No sé si es su energía o no ¿En serio, tío? Vale Si quieres energía Vale Tomas por oscuro Jajajaja Uuuh Hostia Venga ya Pero Sí, claro No Intentó ir adelante Esto es un ataque a ver ¿Quién aguanta más? ¿Te vas a cansar tú o yo? Tengo infinito de poder. ¡Jajajaja! ¡Estoy me tirando ahí! ¡Venga! Ryo corrió hasta la torre central. Ahí está el Bushido. Justo cuando Ryo tendía su mano. ¡Ryu! ¡Cuidado! ¿Qué? Eso es para cortar, creo. Cuando Ryo se daba la vuelta, una espada descendía a su cabeza. Intentó esquivar el golpe, pero no fue lo bastante rápido. La espada cortó profundamente su hombro izquierdo. Te daré el crédito por venir desde tan lejos, pero esta muchacha y tú vais a morir aquí. ¡Tú! ¡Tú eres el Shogun! ¡Vale! ¡Batalla decisiva! Hmm... Con esa vida no serás capaz de luchar. Usaré a esta muchacha como un sacrificio vivo para atraer los poderes del Bushido. El tiempo para gobernar el mundo ha llegado por fin. ¡Mierda! ¡Si solo tuviese más fuerza! ¡Espada Dragón! ¡Espada Dragón! De repente la espada Dragón y el Bushido empezaron a vibrar en armonía. ¿Qué ha estado ocurriendo? ¿Qué ha estado ocurriendo? Bueno, la espada que tiene es la espada de Dragón. La espada de Dragón se creó de una espada de Dragón. Por lo tanto, el Bushido emitió una luz fuerte que envió al Shogun en vuelo hacia atrás. El Bushido se transformó en una bola de luz. Entró en el cuerpo de Río. Se transformó, no en una bola de luz. ¡Mi fuerza ha vuelto! ¡Mmm! ¡Río! La hecha corrió hasta Río. ¿Bromeas? Has cogido el busido. Rasgaré tu cuerpo en pedazos para recuperarlo. ¡Mmm! ¡Ven y cogelo! Vale, un momento, vamos a decir que me está molestando y no puedo grabar bien. ¡Coño, coño, 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 coño! Vale, me lo han mandado. ¡Tengo un finito! ¡Mierda! Tengo que saltar por aquí, ahora. ¡Anda, mira! ¡Joder! ¿En serio? ¿Qué haces? Vale, uno, dos, tres... Uno, dos... ¿Necesito cambiar de sitio? Uno, dos, tres... ¡Muerto! No sé por qué tengo desinfinita. ¿Habré cogido algún ítem o alguna cosa? Porque yo no he puesto ningún truco ni nada. Porque yo no he puesto ningún truco ni nada, ¿eh? O sea, estos... ¡Hostia! ¡Uh! Estupendo tener este poder. ¡Hostia! Vale, 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 vale. ¿Qué pasa? No me esperaba y cómo esquivo yo esto. ¿Estamos locos o qué? Por cierto, no lo he salvado. Pues soy imbécil. Ya está, muerto. Si tengo... Vale, tengo la vida. Perfecto. ¡Mierda! el truco es ir metiéndole aquí que hago en la madre que lo parió muere ya, cabrón ya está, ¿no? no puedo ser zostruido volveré algún día el maléfico espíritu pronunció esas palabras se desintegró rápidamente y desapareció del suelo al mismo tiempo el castillo de la oscuridad comenzó a caer este lugar va a derrumbarse entero salgamos de aquí rápido, rápido, venga si, Ryu y ya está demasiado sufrimiento con el juego ¿el Shugun murió? ¿no lo sé? puedo aparecer otra vez como él dijo pero lo conseguiré de nuevo no importa cuantas veces revese la verdad es que todos los ninja videos son bastante complicados pero estos viejos son demasiado quizás ya no es como que tu destreza sino que es memorizarte los puntos exactos y todo muy pixel perfecto y bueno pues nada con esto terminamos el let's play espero que os haya gustado y nada vamos a por el siguiente juego me voy a ir eliminando como ya dije varias de las recomendaciones que me habéis dado me habéis hecho en el canal y poco a poco vamos a ir ampliando la lista así que nada creo que no saldrá nada más estoy esperando a ver si sale alguna cosita pero no a ver si te deja o no Lord Raptor está bien eso ¿no? porque claro dices han cambiado algunas letras me imagino por el espacio porque muchos juegos de estos el espacio es limitado lo que ves en inglés es que tienes que respetarlo ¿no? y entonces pues claro pues tienes que inventarte cosas para aplicaciones bueno hasta el siguiente vídeo